Los Wincas, ladies and gentlemen. Gracias. Mucho tiempo que hacía que no estaban juntos. Grandes amigos de Luis Piccolo presentes. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde? ¿Dónde está la hoja? Mira, me asociaste el piso. ¿O este? ¿De verdad? No, ¿por qué? ¿Y este qué se va a hacer? Espera, 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 espera. ¿No tienes seguro, eh? ¿Que no tienes seguro? No, no, no. Yo tengo en el carro, en una en cada puerta. Mira, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Espera un poquito. Vamos a ver. ¿Te juro? ¿Qué hay? Estas son de verdad. ¿Cuáles? De verdad, de verdad, de verdad. Son bolas de verdad. Vamos, ponte esta otra acá. Espera un poco, quita el saco primero, quita el saco. Ahí, en el dedito chiquito. No, 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 el saco, el saco, el saco, saca el saco. ¿Lo vestimos gaucho? ¿Lo vestimos de gaucho? ¿Qué haga de gaucho? Vamos, viene, viene, viene. Traeme el sombrero de allá. Mira, mira. ¿Qué es esto? Mira, mira que bien, que bien. ¡Vaya! Mira, sombrero. ¡Aquí! ¡Puro gaucho! ¡Puro gaucho! Mira. Déjame verte. Toma la goleadora. Ahora, ¿qué hago? Los deditos. Los deditos. Así. Valentino, Valentino es un niño de por tuya. ¡Wow! Se parece al niño de tras talleres y con amor. ¿Cómo? ¿Ah? El gaucho puertorriqueño es la chucha, dices. Dímelo. ¿Qué te parece si tu hermano lo hace, tú lo haces también? ¿Qué? No, no, no. ¿Cómo? No, 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 no. Tú siempre. ¡Bien! Ahí, ahí, ahí va. Dame el bombo, el bombo. Bueno. Tú, mira, vamos a hacer una cosa. Tú le vas a hacer el ritmo a él. Ajá. ¿Ritmo? Así. La base rítmica. Ok. Yo no puedo con esto. Con esto. La base rítmica. Ahí, ahí, ahí. ¿Así? Exacto. ¿Y ahora? Pense en un bombo a mí, Martín. Ok. ¿Y ahora cómo? ¿Qué hago? Ahí. Ahí es. ¿Cuántas veces? Oye, la música. Ahí. 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 Ahora está lindo. Ahora está agarrando fuerza esto lindo. Síganlo, síganlo. Eso. Ahí va. Bueno, a ver. Claro. Vamos a ver ahora el bailarín. Ahora el bailarín. Venía a la bola. Venía para acá. No para acá. Para allá. Para allá. No para acá. Eso. Ahora la otra también. Ahora. Ahora. Pelega en el piso. Pelega con la bola en el piso. Este, este se va a matar, me parece. ¿Cuánto, cuánto queda el show? Queda como una hora, Torres. Vamos, vamos a hacer, no. Vamos a hacerlo más seguros. Vamos a lo seguros. Sí, vamos a lo seguros. Vamos a lo seguros. Ponte esto, mira. No podemos correr un riesgo tan grande así. Vamos a darte. Vamos a darte un look. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora le damos cuanto. Arriba, maestro. ¡Forsas! ¡Vámonos! ¡Eso ha hecho! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!